No puedo pegar ojo, Juanma. Con la ruptura de Íñigo Rejón y Pablo Iglesias ya nos sirve el corazón multicolor como símbolo de Podemos. ¿Qué hacemos entonces con el logotipo? Pues muy sencillo, con un simple giro nos sirve como símbolo de la personalidad carismática del macho alfa. Estoy por llamarles para proponerles el cambio, pero no son horas, Juanma. No, no son horas. Gracias por ver el video.